Ingresando Hola, sean bienvenidos a Sistemas de Información Inmediatas El canal que fue creado para traerles todo lo relacionado al mundo de la informática Enseñándoles como podemos manejar el mundo de los sistemas De una manera amena y fácil para aquellas personas que no conozcan Los invito a que se suscriban a este canal Para que conozcan sobre antivirus, navegadores y programas que les pueden ayudar Inclusive construcciones de PC para que ustedes aprendan más sobre sistemas Precisamente en el día de hoy les vengo a traer un video muy bueno Que se que les gustará a la mayoría de ustedes Y les servirá mucho para proteger su PC de virus En cualquier archivo malicioso que ustedes tengan En el día de hoy les voy a enseñar a como podemos mantener nuestro PC En un estado de fábrica o en un estado de punto de restauración Para que nuestro PC esté a salvo Es decir, les voy a enseñar un programita donde podemos mantener nuestro PC a salvo Si queremos instalar algún programa o descargar un archivo de internet Este programa se encargará de que al otro día Ese programa que hayamos instalado o archivo se elimina de un día para otro Sin necesidad de tener que afectar nuestro equipo Esto es con la finalidad de que nuestro equipo esté protegido De archivos maliciosos Y nosotros tengamos nuestro PC en un estado que está siempre a salvo Bueno, sin más triángulos Vamos entonces a comenzar con el video En la descripción del video les dejaré esta página Ustedes pueden ver acá, se llama Shadow Defender El cual es el programita que yo les voy a enseñar a utilizar Acá hay dos versiones de descarga Una de gratis y otra de paga Yo les voy a enseñar entonces para que descarguen la versión gratis Tranquilos, no se preocupen Hace la misma funcionalidad Pero a diferencia del de paga Se cancela por un tiempo determinado Esperamos entonces a que se nos descargue Y ahora procederemos entonces a ejecutarlo Bien, como pueden ver Ahora les voy a enseñar el proceso de instalación de DIC Vamos entonces a darle clic en siguiente Vamos entonces a aceptar los términos del contrato Vamos a darle clic en siguiente Luego aquí vamos a colocar el nombre de nuestra organización O nombre que queramos Yo le colocaré por defecto algún nombre que así por ejemplo queramos Por ejemplo este, empresa Ya ustedes dependen de lo que quieran Vamos a darle clic en siguiente Aquí entonces nos va a decir que él va a seleccionar todos estos programas Y que no nos va a proteger ya nada más en adelante Que él acepta estos programas que nosotros tenemos instalados Aquí yo le voy a decir entonces que nos quiero un icono Y que nos lo lance una vez que se instale Vamos entonces a darle clic en instalar Y rápidamente como pueden observar Nuestro programa de Shadow Defender se instala en unos cuartos segundos Bien, una vez que hemos terminado de instalar y reiniciar nuestro equipo Ya una vez que se nos vuelve y se nos lo reinicia Vamos entonces a dar clic derecho aquí en la barra de tareas Y a ustedes se les va a colocar un icono que se llama Shadow Defender de color amarillo Le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir Open Shadow Defender Automáticamente se nos abre esta ventaña que podemos ver acá Esta ventana como pueden ver es la programita que nosotros nos permite congelar nuestro equipo A un estado en el que vuelvo y repito Si instalamos cualquier programa o se nos descarga algún virus El equipo se nos volverá a un estado en donde evitará que suceda la instalación de dichos eventos Bien, una breve descripción de este programa como pueden ver aquí nos dice el estado del sistema Yo en mi caso en mi equipo tengo instalado dos discos duros Aquí está mi disco C y aquí está un disco llamado D Nos dice toda la información al respecto con este disco duro Así entonces nosotros vamos a dar cuenta que espacio tenemos Aquí en el modo settings y el cual nos interesa a nosotros para congelar nuestro equipo Es hacer lo siguiente Nosotros seleccionamos uno o varios discos duros que nosotros tengamos instalado en nuestro equipo Yo lo haré en el disco C Vamos entonces a la continuación Vamos a darle clic en este botón en donde dice Enter Shadow Mode Vamos a darle un clic allí Él automáticamente nos hace una... nos sale un mensaje de advertencia Que nosotros tenemos que saber que nuestros documentos estén bien guardados y protegidos Y ubicados en los archivos que nos... en las carpetas del sistema operativo que tenemos instalados Una vez que nosotros tengamos nuestros archivos a salvo y en las carpetas que nosotros conocemos Vamos entonces a darle clic en esta opción que dice Enter Shadow Mode On Bot Vamos entonces a darle clic en OK Y él automáticamente nos sale un mensaje en donde ha sido satisfactorio dicho proceso Ahora bien, muchos dirán Si yo no quiero volver que mi disco duro esté en proceso de congelamiento Si no que ya esté normal Entonces vamos a hacer lo siguiente Seleccionamos el disco duro que hemos congelado Y en vez de decirle Enter Shadow Mode Vamos a darle clic en esta opción donde dice Easy Shadow Mode En mi caso obviamente no aparece habilitado porque aún no he protegido mi disco duro Y si lo hago ahora, bueno, se me reiniciará el equipo Lo cual es muy importante que ustedes tengan en cuenta Una vez que congelemos el equipo tenemos que volverlo a reiniciar Para que nos haga efectivo los cambios Entonces, ayudo a seleccionar el disco duro que se regale Easy Enter Mode Él automáticamente me saca un mensaje diciendo que si quiero entonces de verdad sacar del modo de congelamiento Y los programas que yo he elegido que no se me congelen O que si se me congelen Más adelante les comentaré A darle clic en OK Él automáticamente reinicia el equipo Para entonces volver a romper lo que es el congelamiento que le hice anteriormente Aquí en File Exclusive Leads Tal y como les acabo de decir Yo puedo seleccionar los programas que no quiero que se me congelen A darle clic acá, ya sea acá hay dos opciones Añadir archivo, añadir programa o añadir a la carpeta Si nosotros vamos a hacer Alt File Él automáticamente nos selecciona de nuestro disco duro Todos los programas que nosotros tenemos instalados O aplicativos que nosotros tenemos instalados en este Ya es cosa entonces de seleccionar Y él automáticamente nos lo enlista acá De igual manera haríamos con las carpetas que nosotros tenemos en nuestro equipo Para que no nos afecte el congelamiento del PC Más opciones que nosotros tenemos acá Es un registro exclusivo de listas Algo parecido a lo que acabamos de ver Aquí bueno, la administración La administración nos permite configurar un poco más el programa En donde podemos decirle que por favor inicie este programa Con el sistema operativo Un icono en el escritorio Un icono en la barra de tareas Y esto es muy importante también que ustedes lo vean Aquí nosotros podemos colocarle una clave de acceso a este programa Es decir, si en su computador lo están manejando varias personas Y usted quiere que todas esas personas no realicen sus cambios Y esas personas si están en algún programa O se les descargan un virus Y usted quiere proteger su equipo Podemos colocarle una clave para proteger a su equipo Y que las otras personas no tengan intenciones maliciosas de romper dicha clave Bien, aquí ya nos habla más información sobre acerca del programa Como pueden ver entonces Es un programa muy fácil y muy sencillo de manejar Y es muy recomendable, como les digo Para proteger su equipo Y colocarlo en un estado Que siempre en un estado de buena efectividad En su equipo de sistema Con su sistema operativo Les recomiendo mucho este programa Se los dejaré en la descripción de este video Ya saben que cualquier duda o inquietud Me comentan Y yo en el poco tiempo Les responderé a cualquier duda que ustedes tengan Este fue un video para sistemas de información inmediatas Nos veremos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!